1, 2, 3, 4, ¿cierto? Entonces voy a enseñar la primer clave, la voy a tocar con las baquetas. Espero que se escuche. Sí, yo creo que sí hay buena referencia. Voy a mostrarte primero la clave de son. La clave de son, 3, 2, y después vamos a ver lo que significa hacer 3, 2, 2, 3, porque mucha gente se confunde. Vamos a tocar la clave de son, 3, 2, donde son solamente 5 golpes que están repartidos en 2 compases. Son 3 golpes en el primer compás y 2 golpes en el segundo compás. Cuando tú tienes 3 golpes en el primer compás y 2 en el segundo compás, digamos que la clave se le denomina 3, 2. Si estuviéramos al revés, o sea, si la clave la empezamos desde este punto, ahorita vamos a ver el patrón que es, ahorita vamos a ver las notas que son. Si estuviéramos empezando de este lado, o sea, de 2 a 3, a ver si no se me choque la mano, es la clave 2, 3. Bueno, poco a poco lo vamos a ir entendiendo. Bueno, si te fijas, la clave es 1, 2, 3, 1, 2. 1, 2, 3, 1, 2. Eso es para que más o menos entiendas el concepto de lo que dicen 3, 2 o 2, 3, ¿cierto? El primer golpe de la clave 3, 2, hablando sobre la clave de son, cae en el beat número 1. El segundo golpe justamente queda a la mitad del compás, o sea, entre el beat 2 y el beat 3. Y el tercer golpe cae en el cuarto beat, ¿cierto? Entonces el click es en 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. El cuarto golpe de la clave justamente cae en el segundo beat del siguiente compás, lógicamente. Y el último golpe, el quinto golpe de la clave, cae justamente en el tercer beat del segundo compás. Se puede sentir muy fácil, ¿no? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 1, 2. Importante que lo toques conmigo, siéntelo. 1, 2, 3, 1, 2. 1, 2, 3, 1, 2. Y vamos a tratar de hacer esto. 1, 2, 3, 1, 2. Es importante interiorizarla, es importante sentirla y estar seguros de lo que estamos tocando. Gracias por mirar 44 Drums, donde encontrarás a alguno de los mejores instructores latinos. Suscríbete al canal y activa las notificaciones. Te saluda Gus, happy drumming.